Uff, oye Daniel, ¿y tú a qué dieta perteneces? Soy de los que come de todo y busca no enflacar a nadie. Soy de los que quisiera parecer un poco más flaco, sin dejar de ser un poco más gordo. Soy de los que a los entrenamientos llega con gaseosa y pan, brother, y critico a la gente fit porque predican de su comida saludable, pero ellos no saben lo que es el placer de disfrutar el culito de la empanada. O ellos tienen resentimiento hacia nosotros porque nosotros reconocemos el olor a pan caliente a kilómetros de distancia. Soy de los que va a un gimnasio y únicamente es apagar la inscripción. O si voy más de dos días es porque voy a tomar fotos para el Instagram. He aprendido a separar los fritos de las proteínas y los carbohidratos de las malteadas adelgazantes. Querido, tú que al igual que yo se alimenta punta de malteadas, ¿no han entendido que las malteadas se toman es con fe y disciplina, no con buñuelos y pan? Soy de los que siempre sacó cero en clase de educación física. Y además cuando estoy comiendo, odio que se sienten a mi lado a decirme, Bueno, oye Daniel, es que ese tiene sacarosa, aspartame, tiene carbohidrato, tiene glucosa. Al final de comerte tu hamburguesa no sabes si te has comido un alimento o un experimento científico. Queridos, hago ensaladas y guacamole con los aguacates que se han podrido antes de madurar. Hey brother, tú que haces dietas todos los días y que quieres meter en tu molde feed a la gente gorda, brother, hay que romper ese molde con las ganas y la disciplina de que solamente un gordo reconoce al empezar una dieta. Yo no me disfrazo detrás de una camiseta negra o una faja, el que es gordo es gordo, brother. Me molesta cuando empiezan a decirme, oye Daniel, ¿y tú por qué comes tanto? ¿Tú por qué te alimentas así? ¿Por qué comes tan mal? En cambio que yo no, en cambio que yo sí. Cuando tienes la barriga llena de lechuga y agua cualquiera. Querido, hay ensaladas que son horribles y ensaladas que son deliciosas, pero carajo, hay que probar de ambas. No me gusta cuando me encuentran en la calle y me dicen, Daniel, es que estás gordo, pero cómo te has engordado, pero te has tomado la sopita con juicio. Carajo, ¿acaso me engordé con tu dinero? ¿Acaso me vas a cargar? Ustedes no entienden que el reto es parecer flaco en un mundo que está rodeado de comida. Come cada vez que puedas y la verdad es que siempre puedes. Si tu comida es grande, no la compartas con gente pequeña. Aliméntate cada vez que tengas la oportunidad, no te niegues a un dulce, no te niegues a un pan, no te niegues a un churro, no te niegues a una sopa de mondongo, no te niegues. A la gente flaca, el hambre los aplasta. Brother, ya para. A todos aquellos que al igual que yo hemos dicho, mañana empiezo, mañana empiezo, mañana empiezo. Carajo, deja de procrastinar y mañana empieza. Capisci. 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 Capisci.